Circo la Cuchufleta presenta Él es Paquito Ríe, sueña, juega Pesa 32 kilos y mide 1 metro con 30 centímetros Está ansioso de hacerte feliz Sí, te quiero conocer Con una vasta experiencia en el ámbito circense Paquito domina de cabo a rabo Posiciones como de perrito, elefantito y pony entre muchas hombres Llama ahora Sus nalguitas de mandril harán que tu verga se ponga tiesa Si llamas en los próximos 30 segundos Incluimos este payasito para que te chupen los huevos mientras te chorreas Todo por 666 centavos Sí, escuchó bien 666 centavos Llama ya No incluye gastos de envío Oferta no válida en el estado de Oaxaca